Atento, doy la cuenta. Soy Sebastián Rivas y lo saludamos con Ariel Bustos, periodista especializado en deportes americanos y que por supuesto sabe muchísimo de NFL. ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias. Muy bien, Sebastián. Es un honor estar acá desde la Cantina California transmitiendo el Super Bowl 51, la previa, el ambiente y centro del Super Bowl acá en la ciudad de Santiago. Así es, Ariel. Los invitamos a ustedes a que participen. Vamos a estar a través de nuestras redes sociales, como siempre, en latercera.com. Lo pueden ver esto en el sitio web, lo pueden ver a través de Facebook y también a través de Twitter. En Twitter tenemos una encuesta de hecho. ¿Quién creen ustedes que va a ganar el Super Bowl? Hasta el minuto tenemos alrededor de 470 votos y la tendencia es aproximadamente 12 a 1. Dice 65% para New England Patriots, 35% para los Atlanta Falcons. ¿Qué crees tú de eso, Ariel? ¿Crees que hay algo de razón en este favoritismo que el fan chileno, la persona que sigue desde acá, le parece dar a los Patriots en este partido? Yo creo que sí. Acá hay muy bien un voto que se puede guiar también por la tradición. New England, desde el 2002 hasta la fecha, ha llegado a seis campeonatos y ha ganado en cuatro ocasiones. Todos liderados por Bill Belichick, el entrenador de los New England, y Tom Brady como el mariscal de campo. En esta ocasión mostraron ser el equipo más regular, el mejor equipo a lo largo de la campaña, con apenas dos derrotas durante todo el año. En cambio, los Falcons vienen con unos excelentes play-offs. Si habláramos netamente de lo que fueron los play-offs, estos dos partidos play-offs, Atlanta tiene el favoritismo. Pero todo lo que hay para atrás, New England es mucho más superior que Atlanta. Bueno, tú lo dijiste, Ariel. Es un equipo, el de los Falcons, que vuelve después de 18 años. Su última aparición en el Super Bowl fue en 1999 y nunca lo ha ganado. De cambio, los Patriots son un equipo que ha estado constantemente peleando en los play-offs de la NFL, que de hecho hace dos temporadas ganó este mismo título que hoy día busca repetir. Algo que no es habitual en general en los deportes estadounidenses, pero en particular en la NFL, que una de las gracias y una de las cosas que se enorgullece es que trata siempre de buscar paridad entre los equipos, ¿no es así? Exactamente. Hay un sistema de tope salarial donde los equipos, o el sistema, hace que los equipos estén bajo un régimen regular, donde hay equitividad, perdón, meigualdad. Se trata en el fondo de que tú no puedes gastar más de cierta cantidad y eso te complica, por ejemplo, retener a tu figura, retener a... El tope salarial en la NFL es de 140 millones de dólares, fue este año, para un total de 53 jugadores. Entonces, se reparte entre estos equipos el mismo, digamos, el mismo salario que se tiene que invertir en los jugadores que contratan. Entonces, eso hace que la figura no esté en concentrada en un equipo como, por ejemplo, ocurre en el fútbol con el Real Madrid y Barcelona. Eso no se ve en la NFL. Entonces, hay una relación... O sea, por ejemplo, si tú quisieras retener, qué sé yo, al cristiano del NFL, más, qué sé yo, al que es Lord Navas, más... A Sergio Ramos no te da, digamos, en términos financieros para invertir. En términos financieros puede que te dé, pero la liga te lo impide. Y si no cumples con eso... Está prohibido. Si no cumples con eso, hay unas multas muy millonarias. O sea, estamos hablando de que si te pasa un millón de dólares, podrían multarte hasta cuatro veces más de lo que te pasaste. Bueno, entonces, por eso lo que tú decías, Ariel, de que lo que están haciendo los Patriots, digamos, en los últimos años, es bastante peritorio, ¿no? Exactamente. Los Patriots han mostrado un orden dentro del equipo, en la administración, no solamente en lo deportivo, sino Robert Kraft, el dueño de los Patriots, ha mostrado una genialidad en el manejo gerencial de este equipo y ha traído la figura concreta que han podido encaminar y encumbrar a los New England Patriots en estos últimos 20 años como el mejor equipo de la NFL y del deporte norteamericano en general. Ahora, si esa es la gracia de los New England Patriots, ¿cuál sería la gracia, Ariel, de los Atlanta Falcons, que son los rivales y que también lograron después de una temporada bastante larga llegar a esta instancia con cierta... digamos, no vamos a decir que hay un favoritismo para uno u otro, pero en general Estados Unidos habla de que el partido puede ser bastante parejo. Mira, yo creo que Atlanta lo que ha mostrado, sobre todo en su dupla ganadora, con el marijal de campo que es Matt Ryan, que fue ayer nombrado el MVP de esta temporada. El MVP, el jugador más valioso de toda la liga. Claro, el jugador más valioso de la liga, junto a Julio Jones. Ambos fueron seleccionados, que es el receptor, el jugador favorito para que Matt Ryan le entregue los pases. Esa dupla ha hecho enormidad de cosas esta temporada y son los que han sembrado el camino para llegar a este Super Bowl. Y ambos fueron seleccionados al equipo, al equipo de las estrellas de este año, el pro... perdón, al pro. El pro, que se supone que son los mejores de toda la liga por posición. Exactamente. Y justo con él fue el defensivo Vic Beasley, que fue el líder en capturas de Cuoreba. Esa típica jugando del Cuoreba se ve imposibilitado de lanzar un pase y es capturado por un defensivo. Bueno, Vic Beasley fue el líder en capturas este año con 15 capturas y media. Ese poderío defensivo, demostrado en un jugador, ha también encaminado que no solo haya un poder ofensivo, sino que un poder defensivo que ha encaminado, como te digo, a Atlanta a esta final. Ahora, Ariel, seguramente hay muchas personas que entendieron perfectamente lo que estamos hablando y que saben y que siguen los domingos de fútbol americano, que parten en septiembre y terminan ahora siempre en febrero, más o menos, esa es la lógica. Pero hay un montón de gente que para el Super Bowl siempre se une, un poco por curiosidad, un poco porque es un mega espectáculo. En Estados Unidos es, sin duda, el evento televisivo del año. Más de 110 millones de personas espera que lo vean. Pero para una persona que este fuera su primer partido, ¿qué cosas se tiene que fijar? ¿Qué cosas, digamos, cuál sería un Super Bowl para Davis? ¿En qué detalles de técnica, de conceptos pueden ser relevantes de entender pensando a alguien que recién está acercándose al fútbol americano? Mira, esencialmente, lo que primero tiene que entender a alguien es que para avanzar una jugada se trata de avanzar 10 yardas. ¿Avanzar 10 yardas? Ese es el objetivo de, entre comillas, cualquier jugada, el objetivo básico. Claro, del equipo ofensivo. Y el equipo ofensivo es impedir que avance en esas 10 yardas. ¿Y cuáles son las 10 yardas? Bueno, en la cancha tiene marcada, cada 5 yardas hay una marca, que está marcada desde las 5 hasta las 50, y ahí hasta las 50 del... Probablemente eso y el balón ovalado son las dos imágenes más icónicas del fútbol americano. Eso es lo que cualquier persona puede haber visto, que es esta cancha dividida en 50, 40, 30, 20... ¿Eso es una cancha de fútbol americano? Exacto, y tiene las mismas dimensiones que una cancha de fútbol normal. Ahora, el equipo tiene 4 oportunidades para avanzar estas 10 yardas. Una vez que avanza estas 10 yardas, tiene que avanzar 10 yardas más hasta tratar de acercarse a la zona de anotación del equipo contrario, pero la zona roja que van a escuchar seguramente en los comentarios son las últimas 20 yardas del equipo contrario. Que se supone que es la zona donde tú estás más cerca de anotar una... O en el fondo marcar puntos. Exactamente. ¿Y cuáles son las puntuaciones? Tenemos el touchdown, que cuando lanzan un pase o llegan a un corredor, llega hasta la zona de anotación, eso vale 6 puntos y tiene la posibilidad de patear un punto extra o hacer una jugada desde la yarda 2 para sacar 2 puntos. O sea, el punto extra es un punto, por lo cual podrías hacer 7, y con 2 más, o sea, y la conversión son 2 puntos, por lo cual podrías llegar a 8. Eso es lo que tú puedes sacar en esa jugada. Y si no, si después de 3 oportunidades no avanzan las 10 yardas que necesitas para la siguiente jugada, y estás cerca de la zona de anotación, lo más lógico es que se haga un gol de campo. Cuando está en una cuarta oportunidad, lo más lógico es que se ejecute un gol de campo, que es una patada que tiene que pasar entre medio de las paralelas, y así... Esos son conceptos similares al rugby, quizás no con la misma puntuación, pero alguien que ha visto rugby podría ver ciertos paralelos, la zona final, digamos, la patada entre los palos... Y eso vale 3 puntos. Ahora, Ariel, una cosa que para la gente que ve, también por primera vez el fútbol americano, es muy confusa, es el rol de unas personas que están vestidas, dicen las cebras, digamos, porque están vestidas de blanco y negro, yo creo que son los árbitros, y que de repente tiran pañuelos amarillos a la cancha. ¿Qué rol juegan ellos y qué significa cuando tú ves un pañuelo tirado en la cancha? Bueno, los árbitros juegan un rol muy importante, porque están preocupados... Hay árbitros que están preocupados de la jugada ofensiva, otros del equipo ofensivo, otros del coreback, entonces, cuando lanzan un pañuelo, significa que hay un castigo, puede ser un castigo para ambos equipos, o generalmente para uno de los dos equipos, que puede ser que los jugadores no estén en línea, cuando haya una formación ilegal, por ejemplo, es que no están los siete jugadores en la línea reglamentaria, en la línea de scrimmage. Cuando están los siete jugadores reglamentarios, hay una formación ilegal, o, por ejemplo, un golpe ilegal, cuando el coreback, por ejemplo, lanza el balón y lo golpean, innecesariamente, eso también amerita un pañuelo, o una intercepción, la típica intercepción, cuando lanzan un balón, y al ofensivo no se le permite atraparlo, se le jala de la camiseta, se le aprieta el brazo, o como sea, eso es un castigo, y la jugada empieza en el lugar donde se hizo la falta. Perfecto. O sea, esas son cosas que uno podría estar atento al ver el partido, y son cosas que van, en el fondo, para las personas que quieran ver el partido, que ya estamos a menos de 70 minutos para que se dé el kick-off, la batalla inicial, son cosas para las cuales estar pendientes. Estamos acá en la tercera, transmitiendo la previa del Super Bowl desde California Cantina, tenemos una encuesta, le pido a nuestro director, el señor Diego Parra, ahí con la ayuda de don Herbé, que está fiel en la cámara, como siempre, ¿quién va a ganar el Super Bowl? Los Patriots son los dos palcos, la tendencia hasta el minuto, de la gente que está votando, mayoritariamente chilena, apunta a que son los Patriots los que estarían como favoritos, que probablemente también es porque es uno de los equipos más conocidos, es uno de los equipos que uno ve habitualmente en las transmisiones, digamos, porque se ha mantenido, como tú decías, durante casi dos décadas, en el tope, digamos, en el tope de calidad, digamos, entonces, entiendo que ahí estamos viendo la encuesta, o que la vimos hace un segundo, pueden votar ahí, estamos en la tercera, en Twitter, pueden votar ahí, para decirnos quién es su favorito, Ariel. Mira, yo, haciendo un pronóstico más elaborado, creo que Patriots tiene la ventaja, sobre todo porque, bueno, te mencionaba, Big Beasley es el líder en captura de la NFL, pero Atlanta nos ha mostrado un mayor poder defensivo más allá de Big Beasley, entonces, en ámbitos generales, Atlanta solo muestra la defensa número 25a mejor en la NFL, o sea, de 32 equipos, la defensa de Atlanta, a lo largo de la temporada, fue la 25a mejor, o sea, o sea, la octava peor defensiva, New England, en los cuatro, los cuatro Super Bulls que ganó con Brady, enfrentaron siempre a una de las siete mejores defensivas de la liga, creo que eso puede ser un factor muy determinante, además tenemos a jugadores como Julian Edelman, Chris Hogan, Chris Hogan que en el partido de, por la final de conferencia, contra los Pitbulls y Steelers, hizo el récord de la franquicia, a capturar 180 yardas, en captura de balón, en la recepción, 180 yardas por ahí de Chris Hogan, creo que la alternativa de Hogan y de Edelman, y además teniendo a Mendola, como otro de los receptores, creo que la cantidad de alternativas, y si no también tienen a John Lewis, y a... Que hay un corredor, digamos, llega a Red Blanc, que son los corredores. Pero Ariel, me gustaría detenerme un segundito, con Tom Brady, que sin duda es uno de los nombres excluyentes, que vamos a ver en este Super Bowl, que es el mariscal de campo, el hombre que lanza el balón, por los New England Patriots, y que también, de nuevo, es las figuras más rutilantes, y que viene de una temporada, en la cual ha batido la gran... O sea, ha sido una de sus mejores temporadas, en estadística, y en desempeño, y tiene 39 años. Tom Brady, digamos, es que también lo puede ubicar, entre otras cosas, porque es el esposo de Giselle Munch, en la modelo brasileña, pero es sin duda, si no el más exitoso, hoy día se está jugando probablemente eso, es uno de los más exitosos jugadores de fútbol americano de la historia, ¿no? Exactamente, mira, si gana hoy Tom Brady, se va a convertir en el primer jugador en ganar 5 Super Bowls. El primer mariscal de campo, claro. Claro, y mariscal de campo y jugadores, sí. Ahora, lo único, ahora, hasta el momento está empatando con el gran Joe Montana, de los 49 de San Francisco, que en la década del 80, y mediados de los 90, hizo una dinastía con los San Francisco 49ers. Ahora, pongamos un poquito en perspectiva, digamos, hace un par de semanas, perdón, la semana pasada, digamos, todos nos impresionamos cuando Roger Federer, ganó el Australian Open, Roger Federer tiene 35 años, digamos, o sea, Tom Brady está jugando al nivel top de su deporte, con cuatro años más que lo que está haciendo que el Roger, digamos. Sí, a mí me sorprende, porque en cualquier disciplina deportiva, no es normal que un jugador de 39 años llegue a este nivel compitiendo de esta manera, o sea, ya lo vimos el año pasado, Peyton Manning fue el jugador más longevo en llegar a un Super Bowl, con cerca de 200 días más que Tom Brady este año. Peyton Manning que también era mariscal de campo en este caso de los Denver Broncos. Y Peyton Manning, otra leyenda dentro de los mejores corebacks de la historia. Entonces, lo que vimos de Peyton Manning ese año fue paupérrimo, fue una decadencia brutal en el nivel que mostró desde cuando tenía 38 años, que ya venía en bajo, al siguiente temporada del año pasado, que fue a los 39 años. Que sería el equivalente a la temporada que está jugando ahora Brady, y Tom Brady este año marcó un récord en pases interceptados, solo dos interceptados en los 12 juegos de temporada regular, y 28 pases de touchdown. Esos números nadie los había mostrado a los 39 años. Además Tom Brady viene saliendo de una suspensión que fue muy controvertida, una suspensión que se arrastra desde hace dos años atrás, desde el partido previo al Super Bowl que ganaron los New England Patriots por un caso que se llamó el deflate gate, que era básicamente que había cierta sospecha de que los New England Patriots estaban manejando la presión de los balones de fútbol americano, que nunca se llegó a una prueba demasiado concluyente, pero Tom Brady no facilitó su celular para la investigación, y el comisionado de la NFL, que vendría siendo algo así como el presidente de la NFL de acá, digamos, Roger Goodell, lo sancionó con cuatro partidos. Esto se fue a pelaciones toda la temporada pasada, se confirmó recién para esa temporada, y al comienzo de la temporada los New England Patriots se vieron sin Tom Brady por cuatro partidos, aguantaron el tipo, ganaron tres de esos cuatro partidos, y después Tom Brady tomó, lo llevó a una marca en los partidos que él jugó de 11-1, que es una marca muy buena, más los dos últimos partidos de playoff que ganó, es sin duda uno de los mejores desempeños que uno ha visto de un jugador en su posición en el último tiempo. El otro que lo ha hecho muy bien, quizás no en términos de victorias solamente, pero en términos de estadística, en términos de liderazgo, es Matt Ryan, que es el mariscal de campo que va a estar de los Atlantas Falcos, es decir, lo opuesto de Tom Brady, y que como tú decías muy bien, fue nombrado ayer el jugador más valioso de esta temporada del NFL, ¿no? Exactamente, mira, eso, haciendo un poco de paréntesis con el de flagate, fue tan controversial que el año pasado llegó incluso a la justicia ordinaria, eso nunca se había dado en el deporte, que una apelación deportiva pasara a la justicia ordinaria, y los tribunales le dieron el favor a Brady, porque Brady había sido sancionado para la temporada pasada, la apelación que le dio el favor en la justicia ordinaria, la Corte Suprema Norteamericana, le ayudó a estar presente la temporada pasada, pero finalmente la NFL impuso el castigo y lo terminó sancionando para el inicio de esta temporada, pero lo que vino de ahí en adelante fue brillante de parte de Brady, remarcando nuevamente los 39 años de edad que tiene, el próximo año va a seguir y va a seguir a un nivel parejo, o sea, un nivel idéntico con 40 años de edad, eso es inédito. Ahora, sabemos eso de Brady y sabemos cuánto calza Brady, pero quizás este año lo que no sabíamos era cuánto calzaba Matt Ryan. Matt Ryan, exacto, Matt Ryan pasó de una temporada mediocre, de tener ocho partidos ganados y ocho partidos, perdió la temporada pasada, a liderar su división, no era una división cualquiera, la división de Cam Newton y los Carolina Panthers, que fueron los anteriores finalistas del año pasado, y era el único, el equipo que perdió solo un partido previo al Super Bowl el año pasado, fue el equipo de sensación, tuvieron al equipo, al jugador más valioso con Cam Newton. De ahí salió, ese año, de esa división salió los Atlanta Falcons, era algo difícil, Matt Ryan lideró al equipo, salió el jugador más valioso, le ganó a Brady, y tenemos a Julio Jones, ya de Monta Freeman, que es el corredor, dos jugadores estrellas, que pueden generarle mucho daño a los New England durante este Super Bowl. Ariel, estábamos hablando también de, estábamos hablando más de lo deportivo, pero el Super Bowl sin duda uno de los íconos del calendario estadounidense, es uno de los días en que Estados Unidos se paraliza, y para comentar de eso también, de la importancia del Super Bowl, y también de cómo traemos esta enmienda a Chile, estamos acá con el dueño de California Argentina, James, que nos recibió acá, que es su casa, así que le agradecemos. Te voy a pasar el micrófono, ¿eh? Ah, perfecto, buenísimo. James, primero que todo, ¿cuál es tu relación con el fútbol americano, digamos? Porque siendo estadounidense es muy obvio, pero me gustaría saber cuál es tu historia personal, de qué equipo eres. Mi equipo ya se cambió a Los Ángeles, entonces estoy como triste. ¿Por qué? Los San Diego Chargers, yo soy de San Diego, California, entonces querían salir por otro lado porque no tienen su estadio, querían un nuevo estadio, la ciudad no quería hacerlo, entonces se fueron a Los Ángeles y todos están, no sé, un poco tristes, un poco enojados, entonces ya estoy aquí con mi polera de Hawaii, porque hoy voy por las olas, la arena y eso. Hoy no hay favoritos, digamos. A mí me quiero, para mí yo quiero un buen partido, porque eso le deja como todo el ambiente aquí eléctrico, la gente grita, están contra el otro, empezamos a escuchar como cosas que normalmente no escuchan, como gente que saben las canciones de cada equipo, un poco más ambiente como de fútbol latinoamérica. ¿Y cuáles son tus recuerdos de los Super Bowls que vivías en Estados Unidos? ¿Qué cosas te llamaban la atención? ¿Cómo para poder placerle un poco a la gente de Chile la dimensión de esto que se vivía en Estados Unidos como una fiesta? Sí, claro, mira, para nosotros eso es como una de las feriadas, entre comillas, como feriadas más grandes de los Estados Unidos, todos están domingo en la casa, los amigos en la casa, haciendo como buena comida, tomando cerveza, y un día completo, todos están como ahí mirando el Super Bowl, está muy entretenido, porque como tus amigos, tu familia y todo. ¿Y de dónde sale la idea de traer esto a California Cantina? Porque esto ya es algo que viene por varios años, California fue uno de los primeros lugares, digamos, que trajo la celebración del Super Bowl, pero, digamos, no es algo que uno individuamente diga esto va a resultar, imagínate, al comienzo va a haber sido un poco una locura. Mira, buena pregunta, yo llegué a Chile en 2001, y estaba buscando por todos lados a ver fútbol americano, y con el sonido, y con todo, y no podía encontrar, y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a volver a Chile y poner un par de deportes, y vamos a ver los partidos y todo. Con el ambiente, digamos, que tú estabas en el mismo. Claro, el Super Bowl siempre estaba, nosotros solo llegamos hace siete años y medio, entonces pusimos como lo que siempre estaba para nosotros, y empezamos a marketear y la gente llegaron, es como un sueño para nosotros, y es algo como muy bueno, porque solo estamos acá compartiendo, y la gente llega y hace esta fiesta, está increíble. Ahora, James, ¿qué se come en un día de Super Bowl en Estados Unidos? Cuando tú ves la estadística, es el día donde se consume más Chicken Wings, por ejemplo, donde se consume más cerveza, peleado con el Día de Acción de Gracias quizás, pero son sin duda los dos momentos donde se reúne la gente. ¿Cuál podría ser un menú de día Super Bowl? Mira, mira, nosotros nos encanta como el pebre o pico de gallo, nosotros decimos, entonces siempre hay como chips y salsa guacamole para empezar, después puede ser como unos jalapeno poppers, más encima vas a ver como Chicken Wings, unos albóndigas, y después vas a tener como alguien en la parrilla, por supuesto, cocinando algo, puede ser como unos hot dogs o shorty pan, puede ser como unos hamburguesas, o ahí es como siempre así, siempre estamos haciendo eso. Yo soy de California, entonces nosotros estamos así, en el East Coast, como en Nueva York, y en el norte puede ser demasiado frío, entonces ellos están cocinando como unos chilis, chile con queso, unos cosas que están más para como frío, como unos potato skins, etcétera, no sé. Ahora, quisiera abusar de tu imparcialidad en esto, y quisiera preguntarte cómo ves tú el partido, digamos, te voy a preguntar después por el pronóstico, pero, ¿qué es lo que uno puede esperar de este partido que se viene ya en menos de 60 minutos? Claro, mira, este partido va a ser como muy bueno, tienes Tom Brady, que es lo mejor como que ha jugado en los últimos, no sé, 10 años, entonces para defender una mente como él, alguien con tanta experiencia, va a ser complicado para los Falcons, pero igual los mejores siempre caen, y los Patriots siempre están, pero no sé, vamos a ver este año como si los Falcons no pueden hacer equivocados, y pueden hacer uno de los mejores partidos que han hecho este año, pueden ganar, puede ser cualquier persona, puede ser como un buen partido, yo creo que vamos a ver como puntos de en los 20, 28 a la 30, o sea, de bastante, bastante elevado, digamos, sí, sí, ahí pasaron saludando, así, y ¿quién crees tú que gana? Ahora te hago la pregunta, yo creo que Tom Brady tiene un año más, yo creo que los Patriots van a ganar, no quiero decirlo, porque igual como, primero que alguien más gana, pero yo creo como, yo voy con Los Vegas, y los profesionales que dicen que los Patriots tienen como más probabilidad de ganar. Ahora, bueno James, te dejo también la cámara para que hagan una invitación, se está llenando acá a California Cantina, pero creo que todavía si alguien quiere venir, hay espacio, puede haber, y hay muy buen ambiente. Estamos aquí, si no puedes estar en los Estados Unidos para ver el partido, tienes que estar acá, porque está entrando a los Estados Unidos, estás entrando a California, acá en California Cantina, tenemos un equipo súper feliz para como estar con ustedes, y pasarlo bien, tenemos shots, tenemos cervezas, tenemos buena comida, si quieres una experiencia realmente gringo, que quieres saber cómo está para estar en uno de esos partidos, tiene que venir acá, hoy es uno de los días más eléctricos de California, nos vemos aquí, gracias por venir. James, muchas gracias por recibirnos acá, y nada, está hecha la invitación para el California Cantina, para los que quieran venir, todavía queda una hora, por supuesto, una hora, alrededor de una hora, digamos, así que eso lo dejamos, extendida la invitación, nosotros vamos a seguir conversando, vamos a ir después a ver el ambiente que acá ya se está generando, tal vez, si me acompañas para, podemos ir viendo acá, vamos a, disculpe, me estoy cruzando acá por la cámara, pero podemos ver la fila que se está generando acá, en California Cantina, aquí está la gente, vamos, vamos a ir con, vamos, vamos a ir por acá, James, te pido permiso para poder, para poder mostrar aquí, porque, está, están los shots, digamos, pero también está, permiso, permiso, nosotros estamos trabajando, todavía no, así que, todavía no, y acá, quiero mostrarles algo, porque, están también, están también las cheerleaders acá, y, y los árbitros, o las árbitros en este caso, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo te llamas? Ramina. Y, ¿qué piensas? ¿Cómo, cómo es el partido para hoy día? Esperemos que ganen, por los chicos que vienen acá a ver el partido, están súper motivados, nosotros dando tequila, para que vean el partido súper felices. Muchas gracias, ve, te pido que me acompañes por acá, permiso, vamos a mostrar, porque, acá también, una de las chicas que está sirviendo, está con el uniforme, típico de los árbitros, digamos, que es, este es el uniforme tradicional, de los árbitros estadounidenses, lo van a poder ver en el partido, y, acá, digamos, es lo que comentaba un poco James, Herbesi, nos vamos hacia acá, podemos ver, acá hay una mesa con, una mesa que claramente es una mesa, con personal de los New England Patriots, digamos, tenemos a, tenemos personas con camisetas de Tom Brady, la camiseta número 12, que es una de las más típicas, y ahí se ve, bastante de lo que es, lo habitual que se come para esta fecha, en especial, lo que estamos viendo, los chicken wings, que son muy tradicionales en Estados Unidos, estamos viendo también, papas fritas, es una de las mesas principales, este es el ambiente que, que se comparte en, en general, en Estados Unidos, en este día, es un, el Super Bowl, es un día de fiesta, es un día donde la gente se reúne, para compartir, y es lo que estamos tratando de mostrar, también acá, desde California Cantina, mostrando el ambiente, en esta transmisión de la tercera, hemos conversado de, cuáles son los pronósticos, hemos conversado de, cómo se viene el partido, estamos viendo aquí, en este caso, hamburguesas, es un día de nuevo, en Estados Unidos, hay una serie de estadísticas, relacionadas con el Super Bowl, que no necesariamente, tienen que ver con el partido mismo, por ejemplo, el entretiempo del Super Bowl, es muy llamativo, primero porque, hay una serie de comerciales, que se proyectan ese día, el precio por un comercial, en el Super Bowl, está este año, en torno a los 5 millones de dólares, otro elemento, que es muy importante, es que para quienes, no necesariamente, disfrutan del deporte, o siguen el deporte, hay siempre un espectáculo, de medio tiempo, el espectáculo de medio tiempo, este año, va a estar a cargo de Lady Gaga, y es un show, con todas las de la ley, un show de 15 minutos, pero en el cual, se organiza todo, para que el estadio brille, digamos, es una situación, que es muy llamativa, porque se logra armar, y desarmar una cancha, un verdadero escenario, en un tiempo, prácticamente récord, y también, en esos minutos, aparte de los comerciales, y aparte del espectáculo, del medio tiempo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen récords asociados, con respecto al consumo, que se produce de agua, el consumo que se produce, incluso las idas al baño, se dice siempre, que el minuto, en que la red del carterillado, de Estados Unidos, está más colapsada, es para el, es para el entretiempo, del Super Bowl, entonces, hay una serie, digamos, de datos, que permiten saber, lo que, lo importante, que es esta fecha, o que puede ser esta fecha, para los estadounidenses, en general, ahí estamos mostrando, cómo se está, cómo están compartiendo, acá los, los estadounidenses, y la gente de Chile, que llega, a California Cantina, si usted sintió, el audio, que había una, una ovación, es porque, porque está Tom Brady, en la cancha, está, según la pantalla, este año, le toca la transmisión, al equipo de Fox, en Estados Unidos, ustedes acá lo pueden ver, por Fox y ESPN, quedan 50 minutos, para el kickoff, para la patada, que marca el inicio del partido, y acaba de salir, el equipo de los Patriots, a hacer el calentamiento previo, en una señal, Ariel, de que, de que ya, digamos, estamos en la recta final, el último partido de la temporada, ¿no? Estamos, a ver, no estamos conectados, pero yo te paso el micrófono, mientras tanto, vamos a solucionar el tema técnico. Perfecto, ¿cuál es la pregunta, Seba, me dejaste un poco de guardar? te preguntaba, si es que, te preguntaba más bien, qué es lo que uno puede esperar, porque ahora ya está, en el momento de la preparación, estamos viendo a Brady, estamos viendo, estamos viendo a los Patriots en cancha, estos partidos se caracterizan, porque se ganan o se pierden, muchas veces, en jugadas precisas, ¿qué cosas puede, qué jugadas son, jugadas conflictivas, que alguien puede estar pendiente, o atento, donde puedan ocurrir, estos cambios súbitos, que a veces te marcan, el destino de un partido? Mira, justamente tú lo decía, por lo general, los Super Bowl, son unos partidos, muy peleados, y si hay algo, que se caracteriza a Tom Brady, es que han sido, todos los partidos, que ha jugado los 6 Super Bowls, que ha jugado Tom Brady, han sido partidos cerrados, ninguno se ha definido, por más de 4 puntos, son 3 o 4 puntos, los que han definido, los partidos, y jugadas, en los últimos minutos. Eso significa, para decirlo, que básicamente, 3 o 4 puntos de diferencia, significa que hasta el último momento, tú tienes la oportunidad, que cambie el resultado. Exactamente, y recordarán algunos, los que han visto, algunos Super Bowls, para atrás, hace dos años, Malcolm Butler, interceptó un balón, en la yarda 1, cuando estaban a punto, de anotarle a los New England, jugando contra los Seattle. Esa jugada, te pudo haber marcado, quién ganaba, para un lado, para otro. Exactamente, los New England, ya estaban resignados, que iban a perder, o sea, había una estadística, 108 pases, habían lanzado desde la yarda 1, esa temporada, ninguno había sido interceptado, ese fue interceptado, o interceptó Malcolm Butler, el esquinero, el cornerback, de los New England Patriots, y este día, hoy, va a estar marcando, al mejor jugador, de los Atlanta Falcons, que es Julio Jones, el mejor receptor, claro, el mejor receptor, de los Atlanta Falcons, que es Julio Jones. Y ahora, por el lado de los Falcons, una de las incógnitas, es que, la línea ofensiva, que es, la línea ofensiva, lo que está inmediatamente, delante del mariscal de campo, y quien lo protege, cuando lo están tratando de capturar, el centro del equipo, que es Alex Mack, que viene de los Cleveland Browns, y que ha sido uno de los pilares, va a jugar con una factura, una factura al peroné. Y eso también puede ser, un elemento que afecte, se dice que, por lo menos, desde los Atlanta Falcons, dice que esto no debería ser, un impedimento, para que juegue, a full velocidad, pero, también, en un deporte, donde, en un partido que se decía, por mínimo, también puede ser un factor. Mira, yo creo que sí va a ser un factor, porque, el centro, si bien, es el que lanza la pelota, la pelota hacia atrás, a las manos del, del cuoreback, del mariscal de campo, luego, luego tiene que hacer una presión, para impedir, que el, el, el defensivo, penetre, y capture, al, al mariscal de campo. Entonces, para eso tiene que hacer mucha fuerza, con las piernas, y, y ahí es donde, precisamente, tiene, la fractura, este jugador. Entonces, ya, en el desgaste del partido, puede llegar a ser muy determinante, esa fisura. Además, tiene, la, 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 la línea defensiva de los patriotas, quien la octava mejor de, de la NFL, tiene muchos, muchos elementos, que pueden causarle, muchas, muchas dificultades, a, a la, a la salida, del, del mariscal Matt Ryan. Entonces, creo que sí puede ser determinante, esta lesión, que no es una lesión cualquiera, es importante una fractura. Les recordamos, me dice mi amigo Diego, quien les recuerde, Diego Parra, que está ahí en, los controles, que tenemos una encuesta, quien cree que ganará la edición, número 51 del Super Bowl, en Twitter, hasta el minuto, la tendencia se mantiene, 65 para, eh, los New England Patriots, 35 para los Falcons, todavía, la vamos a estar corriendo, digamos, pero, digamos, parece que aquí, por lo menos en Chile, hay un favoritismo para los Patriots, contrario, de lo que ocurre con los, eh, medios estadounidenses, donde, parece que, eh, pareciera que el partido va a ser bastante más peleado. Sí, exactamente, como te decía, los Patriots se han caracterizado por dar partidos mucho más peleados. Ahora, las apuestas y los análisis de los expertos, eh, dan como claro favorito a los New England Patriots. En, en la fecha se está dando favorito a los New England Patriots. Entonces, eh, finalmente, lo deportivo también, ha trascendido un poco más allá, y, a, a la historia. Y todo eso, eh, le, le da el favor a los, a los Patriots de Nueva Inglaterra. Eh, y por eso, eh, esa, esa tendencia también se está viendo reflejada en las encuestas que estamos haciendo acá en el diario. Ahora, una cosa que también es relevante, lo hablábamos un poco con, eh, con James, es que el Super Bowl es mucho más que un partido de fútbol para los estadounidenses. De hecho, eh, en unos minutos más, de hecho, creo que, creo que ya ocurrió en Estados Unidos, se transmitió, eh, se transmitió una entrevista de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eh, que es una tradición que se ha repletido cada ciertas ocasiones de que el presidente, antes del partido, da una entrevista, o durante el partido, da una entrevista a la cadena que transmite, y que es un hito político. Eh, también, por ejemplo, en términos de la cultura pop estadounidense, el espectáculo del medio tiempo, como tal, fue concebido, o reflejado, por una de las actuaciones que hizo Michael Jackson. en el 93. Entonces, eh, el fútbol americano está en la cultura estadounidense de una manera muy potente, pero también desde el último tiempo ha sufrido de varios conflictos. Por ejemplo, hay abierto todo un debate con respecto a cuál seguro es jugar fútbol americano, en especial para los más jóvenes, con respecto a las conmociones cerebrales, que antes se pensaba que las conmociones eran los choques más directos, y que de hecho la NPL ha tratado de hacer un trabajo para evitar cualquier choque con la cabeza, pero ahora se habla de los microimpactos. Por eso, Ariel también, el fútbol americano parece estar en un minuto bastante, también en una encrucijada hacia adelante, digamos, la popularidad de ahora parece no estar amenazada, pero también partidos como el de hoy, y espectáculos como el de hoy, también parecen apuntar a futuras generaciones. Mira, esto de las conmociones también ha sido un tema, y ha dado también material para realizar películas, documentales. De hecho, la esperanza de vida de estos jugadores que llegan con muchas convenciones cerebrales después al retiro, es menor a los 60 años, entonces es un tema preocupante igual, porque es un deporte de mucho contacto, de mucha exposición a lesiones. Claro, de hecho la NFL logró un acuerdo extrajudicial con una serie de exjugadores, digamos, que estaban demandando por posibles negligencias de casi 700 millones de dólares, no es poco, digamos, pero es un tema abierto, y es algo que efectivamente puede amenazar, que al final, muchos de los medios estadounidenses dicen, la pregunta es, ¿tú dejarías jugar un hijo de fútbol americano y en qué condiciones? Exacto, mira, yo creo que esa discusión, ahora que hay mucho más medio, y la medicina ha avanzado demasiado, la ciencia en general, ha dado mucho más de qué hablar, mucho más polémica. No creo que llegue a afectar y a empañar a la NFL como se conoce hoy, no creo que se lleguen a adaptar las reglas, a cambiar, a modificar tanto las reglas para que el contacto se disminuya, sino se transformaría mucho este deporte. Yo creo que se podrían tomar más precauciones, quizás otro tipo de protección de los mismos jugadores, pero modificar el reglamento, el tipo de jugada y el deporte en sí, creo que es muy difícil. Ahora, cuidado, que las reglas del fútbol americano, como las conocemos hoy día, han ido de contraste a evolución, de hecho, hubo un presidente estadounidense, Theodore Roosevelt, que por ahí, por la década de 1910, intervino en un minuto en que se pensaba abolir el fútbol americano, en una temporada en que en las principales universidades había habido incluso muertos por el juego. Entonces, hay un tema de evolución permanente, digamos que también es algo que hay que observar, pero sin duda, una institución que está instalada, digamos, y que de todas formas, no le está quitando popularidad quizás al fútbol americano al nivel de amenazar su existencia, pero que sí lo obliga a replantear ciertas cosas para seguir evolucionando y tener un mayor alcance. Ahora, claro, el profesionalismo igual influye, hay un árbitro de por medio, hay reglas que uno debería cumplir, hay una decencia de igual, una deportividad de los jugadores. Si esto le llevamos un contexto más amateo, quizás ahí ya se dificulta un poco más la reglamentación, sobre todo como lo vemos acá en Chile, pero donde el fútbol americano es totalmente amateur, pero yo creo que en Estados Unidos se puede reglamentar, se puede avanzar hacia reglamentar un poco más el tema del contacto físico, pero difícilmente vamos a ver algo distinto a lo que se ve hoy en lo que es el fútbol americano y el Super Bowl. Ariel, vamos a ir ahora con la parte final del programa, los pronósticos, pero antes de eso yo quisiera hacer tres cosas. Primero, mandarle un saludo a don Juan Carlos Cortés, que es otra parte del equipo que está trabajando ahí desde la tercera, para que ustedes puedan ver esta transmisión impecable junto con Herbe y junto con Diego Parra. También decirles que ustedes pueden visitar en la tercera.com ahora contenido que está relacionado con el Super Bowl. Estábamos hablando hace un minuto de esta entrevista de Donald Trump, hay una nota con respecto al mensaje que Trump envía, ha hecho un mensaje bastante localizado hacia los inmigrantes, lo pueden ver ahí. Tenemos una nota también con los principales anuncios que se esperan este año, los avisos comerciales para el Super Bowl, que siempre son sorprendentes. El año pasado, por ejemplo, había guiños a David Bowie que había muerto recientemente, siempre son temas de conversación, lo pueden ver ahí también. Este año se va a hacer un comercial en vivo. Este año se va a hacer un comercial en vivo, va a ser interesante verlo. Y lo otro también es que está de nuestro equipo de la tercera deporte, del Deportivo, que están siempre al pie del cañón, también hay una nota con respecto a este Super Bowl sin favoritos en la práctica. Es un Super Bowl, digamos que más allá del corazón que uno le dice a los Patriots, o quizás la razón de tanto tiempo, llegan dos equipos con un nivel equilibrado, que es lo que hemos estado conversando bastante, donde uno quizás, el favoritismo que le ponen a los Patriots, más que por un nivel de juego, es por la experiencia, por los intangibles, más que digamos por las cosas prácticas. Tenemos una pregunta de Facebook, dice Rodrigo Retamal, pregunta, ¿la cancha donde se juega, es sintética o natural? Mira, el Energy Stadium, el Energy Stadium de Houston, que es el lugar donde se juega. Es patosintético. Ok. Ahora, ¿esto es una regla general para todos los campos de NFL? Absolutamente. ¿Y de qué depende eso? Digamos que eso lo decide cada equipo cuando construye. Acá, como está delante el dueño, la histórica franquicia de los San Diego Chargers, se fue de la ciudad, porque no le permitieron construir un nuevo estadio. Estos equipos constantemente se van renovando. Ustedes buscan en el historial de cada equipo, tienen muchos estadios, han jugado en una cantidad de estadios. Entonces, esa necesidad de ir cambiando de estadio, en algún momento decir, bueno, podría ser sintético o no. Igual, dependiendo de la zona climática, si es una ciudad donde cae mucha nieve, mucha lluvia. Hay estadios que son techados también. Eso también influye. Generalmente, un estadio techado, iba a tener un campo sintético, pero en los últimos años también, la tecnología ha hecho de que haya estadios con pasto natural. De hecho, el último Super Bowl que se jugó en Arizona, era un estadio techado, pero el campo después era pasto natural. De nuevo, tecnología de punta puesta al servicio, en este caso, al deporte. Exactamente. Ariel, vamos entonces con, lo decíamos, son las 19.51, ya nos quedan menos de 40 minutos para el inicio del Super Bowl. Pronósticos. Mira, yo te decía, te comenté, acá va a influir mucho la defensa. Atlanta tiene buenas defensivas, en especial Vic Disley, pero, aún así, no va a ser suficiente para controlar a la ofensiva de los New England. Los Patriotas tienen mucha, mucha alternativa con quien pasar el balón. El número 11, Julian Edelman, el número 88, Martelius Bennett. también tenemos a los corredores, al 33, Dion Lewis, y al número 28, no, perdón, al... Coleman tiene, de Bonta Freeman. de Bonta Freeman, en el caso de los Falcons, creo que, también Julio, Julio Jones, creo que, mire, yo creo que Julio Jones y de Bonta Freeman han sido muy explotados a lo largo de la temporada, en, por los Falcons, y quizás no vaya a ser suficiente para enfrentar a estos Patriotas en el Super Bowl. ¿Usted cree que los Patriotas? Yo creo que los Patriotas, además, los Falcons tienen una presión, Atlanta es una ciudad que se ha caracterizado por no ganar en ninguna de las competencias en el que he estado en la Liga Norteamericana. Tiene tres equipos profesionales, los bravos de Atlanta en el Béisbol, tenemos a los Hawks, Atlanta Hawks en el Básquetbol, en el Básquetbol, y a los Falcons en la NFL. Solo uno ha sido campeón, entre los tres equipos suman 170 temporadas, lo largo de la historia, y solo un equipo ha sido campeón, en el 95 fueron los bravos de Atlanta que ganaron la Serie Mundial. Pero ahora, este año se ha dado algo muy particular en Estados Unidos. Absolutamente, lo que tú decías, los equipos y las ciudades que no ganaban hace tiempo, los Cleveland Browns, perdón, los Cleveland Indians en Béisbol, los Chicago Cubs, que rompieron la racha de más de 108 años, digamos. 108 años. Podría ser por eso quizás el año de Atlanta, que no han ganado ningún campeonato, digamos. Claro, como tú dices, los Cleveland Cavaliers ganaron la NBA, una ciudad que no ganaba 64 años un campeonato, y los Indians, llegando después de 67 años, poder disputar la Serie Mundial de Béisbol, y los Cachorros que la ganaron finalmente, y además en la NHL, que es la otra gran liga, la de hockey sobre hielo, los San José Chars, llegaron por primera vez a la final de la Stanley Cup del hockey. No la pudieron ganar, pero se sigue con la tradición, o si Tom Brady hoy día consolida su legado, gana ese quinto anillo, digamos, que lo diferenciaría, y sin duda entra a la discusión de ser el mejor deportista. Sí, de todas formas, yo creo que esto va a consolidar, y hay esa motivación, yo creo que hay una motivación de parte de New England en este partido, de consolidar este trabajo entre Bill Belichick y Tom Brady, y de consolidar la mejor dupla de entrenador quarterback de la historia. En cambio, si bien tiene una motivación de ganar los Falcons, está también esa presión, de darle un título a la ciudad. Además los Falcons son un equipo joven, que pueden seguir progresando todavía, les queda mucho, les debería quedar bastante... Podrían perfectamente llegar a una final, pero ahora también están... Son novatos, son... Es la primera vez que llegan a una final del Super Bowl, como esta franquicia, o sea, la franquicia ya llegó en el 99, pero este equipo, de la mano de Matt Ryan, es la primera vez que están al Super Bowl, y esa inexperiencia le puede pasar la cuenta al final del partido. 19.54, ya faltan menos de 35 minutos, en pocos momentos más va a ser el himno nacional de Estados Unidos. Antes de irnos, Diego Parra, mostremos por última vez la encuesta, que está en el Twitter de la tercera. ¿Quién crees que ganará la edición 51 del Super Bowl? Le agradecemos, más de 700 personas han participado, y la tendencia sigue siendo la que habíamos comentado al comienzo. 65% de New England, 35% de los Falcons, y nada, los invitamos como siempre, le agradecemos a Ariel acá, a Herbie, a Juan Carlos, y a nuestro gran Diego, que está ahí en los controles, también muchas gracias, y a ustedes por acompañarnos, los invitamos a que sigan todas las noticias del Super Bowl, en la tercera, por supuesto, una actualización cuando finalice, y como siempre, los invitamos a que sigan informándose juntos nosotros, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Twitter, les dejamos la invitación también, todavía hay espacio en California Cantina, si quieren venir, aquí nos recibieron muy bien, agradecimientos para ellos también, y nada, pues, estaremos viéndonos cuando la noticia lo amerite, nos queremos despedir, que estén muy bien, y que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.